Hola que tal, espero estar muy bien, vamos a realizar este video en el cual pues vamos a continuar con el video anterior en el cual pues ya sabemos que hemos estado trabajando con Javascript y MongoDB pues bien, vamos a abrir lo que es el proyecto, vamos a cerciorarnos de que sigue funcionando pues en este caso pues ya sabemos que entramos, corremos el servicio de MongoDB vamos a abrir otra consola en la cual pues vamos a poner a correr nuestro proyecto bien, pues en este video vamos a crear lo que son variables de entorno y vamos a empezar con el despliegue de nuestra aplicación para ya poderla preparar y pues en este caso ya poderla subir a algún servidor o no sé, en este caso a una cuenta de Heroku de Vercell, Fly o en alguna que ustedes conozcan entonces en este caso pues igual vamos a conectar a MongoDB Atlas y pues para que vean que también almacena nuestros datos en la nube entonces bien, pues aquí ya conectamos, vamos a abrir nuestro navegador vamos a ver pues ahí está nuestra aplicación, vemos que funciona, pues vamos a ver este, no sé, a lo mejor vamos a agregar otro producto y vemos que agrega, entonces en este caso ya veíamos que funcionaba y ahora vamos a continuar, entonces en este caso vamos a detener aquí nuestro servicio y vámonos a crear lo que son las variables de entorno entonces en este caso pues vamos a ir a database y si vemos pues ahí tenemos nuestra ruta, la que tenemos de localhost entonces en este caso para poder hacer uso de variables de entorno vamos a tener que instalar un módulo más que nos permita pues el uso de variables de entorno entonces vamos a poner npm install dot m sale entonces vamos a instalar ese módulo vamos a hacer un poquito más grande esto y pues ahí ya tenemos instalado el módulo sale entonces vamos a crear también lo que es un archivo llamado .en en la ruta raíz entonces en este caso pues podemos irnos aquí le damos clic derecho vamos a agregar nuevo archivo y le ponemos .en sale entonces en este caso vamos a crear aquí lo que son nuestras variables de entorno y vamos a traernos o vamos a poner un nombre aquí de variable de entorno entonces vamos a ponerle mongodb y un bajo uri en este caso pues es el nombre que le quiero dar ustedes le pueden dar otro nombre a su variable de entorno no es necesario este entonces en este caso me voy a ir a la parte de database y me voy a traer lo que es mi ruta de localhost entonces le voy a dar control x si veo no pongo las comillas las comillas pues en este caso las borramos de aquí y me voy a esta parte de aquí y pego aquí mi mi ruta sale ahora vamos a crear lo que es un archivo llamado config de javascript dentro de src entonces seleccionamos nuestra carpeta le damos clic derecho nuevo archivo nuevo new file y vamos a ponerle config.js en este caso pues en este archivo de configuración vamos a importar de dot m nuestra propiedad llamada config entonces aquí vamos a ponerle import config y aquí vemos que pues nos da la opción de que viene de nuestro módulo que acabamos de instalar le damos enter y pues ahí está nuestra importación vamos a poner lo que es el método constructor aquí config y pues ya vamos a hacer un export de la constante llamada mongo db uri esta de aquí es la que tenemos acá entonces aquí recuerden podemos irle dando control s no para ir guardando los cambios cada vez que escribimos en un documento nuevo o en un archivo nuevo vamos a poner igual y en este caso pues vamos a poner lo que es process punto m punto y ya tenemos la propiedad de mongo db uri sale vamos a ponerle un or en este caso vamos a ponerle doble barra y si no pues que se conecte a a esto de aquí no puede ser entonces que quiere decir aquí pues dice que se va a tratar de conectar a lo que esté en esta variable de mongo db uri en caso de que no esté pues se va a conectar a esta de aquí sale en este caso pues si lleva las comillas aquí no vamos a ponérselas y ahí está ahí está nuestra primera variable entorno ahora pues en el archivo database bueno aquí podemos guardar cambios vamos a darle enter aquí guardamos cambios me voy a mi archivo database y en este caso pues vamos a importar lo que es mongo db uri entonces vamos a import mongo db uri ahí está viene de config del archivo entonces aquí ya le importamos y ya podemos hacer uso de esa variable entorno entonces en este caso pues ya donde teníamos nuestra ruta aquí vamos a poner mongo db uri entonces recuerden que cuando ustedes suban su archivo pues a lo mejor a github pues ahí dejen en el archivo de readme pues un comentario no en este caso pues si lo van a dejar público su proyecto pues para que las personas que quieran utilizar su proyecto pues se den una idea de que hay una variable de entorno sale entonces en este caso pues tenemos esa parte y guardo los cambios también puedo hacer lo mismo con lo que es el puerto ¿no? entonces me voy a lo que es config de nuevo y vamos a hacer lo mismo entonces vamos a hacer un export de una constante llamada port ¿no? vamos a poner un igual y vamos a hacer lo mismo vamos a poner un process punto em punto port o en este caso pues si no le asignamos ahí un puerto como tal pues que se conecte a lo mejor al al 5000 ¿no? puede ser guardamos cambios ¿no? aquí guardamos cambios y vámonos ahora a donde ocupamos lo que es el puerto ¿sale? entonces en este caso pues bueno aquí en el archivo punto em pues vamos a declarar nuestra variable de entorno vamos a ponerle port va a ser igual a 3000 por ejemplo es el que hemos estado viniendo ocupando ¿no? entonces en este caso pues va a ser el puerto 3000 bueno aquí la ruta que tenemos es a nuestra base de datos aquí vamos a ponerle un ejemplo dice que se va a conectar al puerto 3000 en caso de que no esté disponible pues se conecta al 5000 y aquí en este caso pues como la variable de entorno está hacia nuestra ruta que hemos estado trabajando pues a lo mejor en este caso le podemos cambiar aquí ¿no? a lo mejor vamos a ponerle tienda entonces dice en caso de que no exista esta ruta o no esté disponible pues conéctate a esta de acá ¿no? llamada tienda entonces guardamos los cambios ahí tenemos nuestra otra variable de entorno y en nuestro archivo index es donde hacemos uso de nuestro puerto ¿no? entonces en este caso pues vamos a hacer igual lo mismo vamos a importar a port que viene de config y pues ya aquí en lugar de 3000 le ponemos port y aquí también ¿sale? entonces en este caso pues debería de funcionar nuestro proyecto vamos a guardar los cambios bueno vemos que ya se guardaron los cambios y vamos a hacer la prueba ¿no? aquí vamos a ponerlo otra vez aquí local host 2.3000 vamos a correr el servicio perdón entonces en este caso vamos a ahí está el otro es el módulo vamos a bien voy aquí a correr lo que es el proyecto npm run dev y pues en este caso pues ya se debería de conectar ¿no? vamos a verificar aquí en el navegador vamos a poner lo que es localhost 3000 aquí esperamos a que se conecte y pues ya en este caso pues ya este deberían de funcionar nuestras variables de entorno ¿no? las que hemos generado aquí entonces en este caso pues ya como les digo pues aquí nada más es una conexión ¿no? y en este caso pues aquí es donde yo voy a poner la ruta de mi servidor ¿sale? entonces ahorita más adelante vamos a a crear una base de datos dentro de MongoDB Atlas y pues ya en este caso ya aquí iría nuestra nuestro driver de MongoDB Atlas ¿no? para que se conecte ahí entonces vemos que se sigue conectando ¿no? y pues ya aquí vamos a darle enter y pues ya se sigue ejecutando ¿sale? entonces vemos que funciona con las variables de entorno entonces en este caso pues vamos a detener otra vez nuestro servicio aquí y pues ahora vamos a hacer una prueba ¿no? de que queremos subir nuestro archivo a GitHub en este caso entonces para esto pues si no tienen una cuenta de GitHub ahí les dejo en la descripción del video pues como se genera lo que es la cuenta de GitHub y pues a lo mejor algunos comandos necesarios de GitHub para que puedan ir aprendiendo en esa parte ¿no? de todas maneras aquí en este video pues vamos a subir este de aquí que tenemos ¿sale? entonces vamos a a irnos a GitHub ¿no? vamos a entrar desde el navegador vamos a vamos a vamos a vamos a entrar aquí y como les digo aquí en este caso pues aquí yo como tengo mi cuenta abierta pues ya accedo de de forma rápida ¿no? a lo mejor lo voy a hacer aquí en el otro navegador ¿no? podemos entrar aquí van a entrar aquí y pues ya en este caso pues igual si no tuvieran una cuenta pues se crean una cuenta cuenta aquí en singing up le dan y pues ya crean su cuenta ¿no? como les digo ahí le dejo en la descripción del video pues de cómo se pueden registrar y pues ya en este caso pues ahí van siguiendo los pasos ¿no? y ya después se loggean ¿no? aquí en singing singing bien pues vamos a a ver pues en este caso pues vamos a crear lo que es un nuevo un nuevo repositorio vamos a dar aquí en new y vamos a poner un nombre a ese repositorio vamos a ponerle no sé este tienda atlas le podemos poner ¿no? o el nombre que ustedes gusten ¿sale? así le voy a poner tienda atlas en la descripción le voy a poner pues a lo mejor este conectar con mugo atlas y así no le puedo poner ya sabemos que podemos dejarlo público o privado ¿no? privado pues para algunas personas nada más con las que queramos compartir y pues ya en este caso pues podemos crear nuestro archivo readme file ¿no? para ahí dejar los comentarios podemos agregar un archivo .gitignore el cual pues en en ese vamos a seguir escribiendo todos los archivos que no queremos que se suban aquí al repositorio y pues así lo vamos a hacer ¿no? entonces en este caso no le vamos a dar crear repositorio esos archivos los vamos a crear más adelante y si vemos ya aquí nos da algunos comandos este es nuestro repositorio de github y pues aquí ya nos da lo que los comandos que podemos ejecutar ¿sale? entonces bien pues para iniciar nuestro servicio de github pues ya sabemos que podemos poner git init ¿no? entonces para esto pues igual deben de tener instalado pues lo que es git ¿no? vamos a ponerle git init y como les digo si no saben nada de git y github pues ahí les dejo en la descripción del video pues el video donde hablo de esto ¿sale? entonces vamos a poner git init ya inicializamos lo que es esto de aquí y aquí de hecho pues nos dice que si podemos si queremos agregar lo que es el archivo git ignore y agregar lo que son la carpeta de node modules ¿no? entonces en este caso le vamos a dar que si nos va a generar nuestro archivo de .githignore aquí en esta parte y ya en este caso pues la carpeta de node modules los módulos pues no la va a subir al repositorio ¿sale? porque no son necesarios en este caso entonces bien ahí ya nos genera lo que es el archivo y vamos a continuar vamos a poner lo que es este ya el siguiente comando ¿no? en este caso pues sigue agregar el archivo readme ese lo vamos a ver más adelante y podemos crear nuestro primer commit en este caso los commits son para las versiones de nuestro archivo bueno de nuestro proyecto ¿no? puedo ir guardando versiones cada vez que voy modificando aquí pues vamos a ir creando ahí commits para identificar las versiones de nuestro proyecto entonces bien aquí vamos a irnos a visual studio code ya tenemos el git init vamos a poner el siguiente comando que es el git commit ¿no? git commit guion m y le vamos a poner un nombre ahí para que identifique esa versión entonces le podemos poner variables de entorno así para que se identifique entonces ahí ya tenemos nuestro primer commit y vamos a darle enter ¿no? aquí en este caso pues nos muestra todos los archivos que va a subir al repositorio ¿vale? y si vemos pues no nos muestra lo que es la carpeta de node modules ¿por qué? porque ya está dentro del git ignore esa no la va a subir si yo quiero omitir otro archivo de aquí pues nada más escribo aquí su nombre y pues ya lo va a ignorar ¿sale? entonces en este caso pues todos esos archivos en rojo son los que se van a subir ¿no? posteriormente pues nos da la opción de crear un branch le podemos poner un nombre y si en este caso no le ponemos este comando pues le asigne el nombre por default que es master entonces en este caso pues vamos a agregar lo que son los archivos estos de aquí ¿sale? y como en este caso quiero subir todos los archivos pues vamos a limpiar cuanto hay aquí vamos a poner guidadd espacio punto ¿sale? entonces en este caso pues ya empieza ahí a ejecutar el comando y si hago un guida status ¿no? aquí pues nos va a dar la el estado de nuestros archivos ¿sale? ponemos guida status le damos enter y vemos que ya prepara todos nuestros archivos que van a ser subidos a nuestro repositorio posteriormente posteriormente pues ya viene lo que es el git remote vamos a copiar esta liga de aquí ¿no? para que lo agregue al origen de nuestro repositorio vamos a darle aquí y pegamos acá ¿sale? y aquí también vemos que cuando agregamos nuestros archivos con el guida pues nos asigna lo que es un branch llamado master ¿sale? entonces en este caso ya le damos enter aquí y pues va a subir lo que es nuestro proyecto ya a nuestro repositorio ¿sale? entonces en este caso pues vamos a ir al de aquí y aquí pues ya nada más hay que ejecutarlo ¿no? con el git push guión u origin y en el main pues sería el nombre de nuestro branch en este caso es master sale entonces vamos a copiar esto de aquí o lo pueden escribir ¿no? vamos a darle aquí un cls para limpiar la pantalla y pues ya en este caso pues ya sabemos que nuestro branch se llama master ¿no? entonces vamos a copiar el código y pues ya vamos a continuar vamos a ponerle aquí master entonces lo va a agregar al origen ¿quién? al branch llamado master ¿no? entonces le damos enter y pues en este caso dice que no ha hecho match entonces a ver vamos a poner aquí un git branch para ver como se llama ¿no? y aquí en este caso pues creo que no se agregó vamos a a ver qué pasó a ver que no es el git init luego lo que es el git status aquí están los archivos vamos a poner lo que es el git add de nuevo vamos a crear lo que es el git commit en este caso ahí ya agregamos el commit es que había creado el commit anteriormente entonces en este caso agregue no había agregado nada a mi commit sale entonces como les digo aquí primero comandos así como nos lo da git init luego el git status para ver el que estaba en en rojo luego el git add punto ya agregamos los archivos y en este caso ya creamos el commit ¿no? entonces ya que tenemos esa parte de ahí pues ya ya dice que creo esto de aquí vamos a poner un cls vamos a poner ahora el siguiente comando el git remote add lo agregamos bueno ahí ya dice que existe porque ya lo habíamos agregado y ya nada más agregamos el origen ¿sale? al master entonces en este caso pues ya debe de agregar ahí ya vemos que ya agrega ¿sale? aquí me adelanté un paso tenía que agregar primero el punto el git add punto para que agregara mis archivos y luego crear el commit ¿sale? entonces en este caso pues ya es importante ahí leer los los errores que tenemos y en este caso pues ya si me voy a lo que es mi página y actualizo ya debe de aparecer mi mi proyecto aquí dentro de github ¿no? aquí vemos que ya tiene lo de la carpeta src todo lo que se tiene mi proyecto ¿no? src babel ¿no? todos los archivos que tenemos ahí entonces aquí podemos comparar .em el gitignore el package json y el otro y la carpeta de node modules pues en este caso no se sube ¿por qué? porque está dentro del gitignore ¿sale? entonces bien aquí ya subimos nuestro proyecto a github y vamos a continuar vamos a ya a crear lo que es el despliegue para nuestra aplicación para irla preparando pues entonces en este caso pues vamos a a a ir a nuestro proyecto y vamos a crear lo que es un un nuevo script ¿no? para que se prepare nuestro proyecto y pues este se pueda ser interpretado por node entonces en este caso nos vamos a ir a src antes de eso vamos a ir a package.json y aquí en el apartado de scripts vamos a crear uno nuevo entonces en este caso pues vamos a ponerle coma vamos a ponerle aquí build ¿sale? dos puntos y vamos a generar lo que es desde vamos a seguir usando babel babel src guion d y le voy a poner proyecto por ejemplo en este caso ¿qué es lo que va a hacer? pues va a generar un nuevo directorio llamado proyecto con babel ¿sale? entonces todo lo que esté en src lo va a pasar a proyecto entonces vamos a guardar los cambios aquí en el package.json y vamos a instalar lo que es un módulo más en este caso pues vamos a a buscar en google lo que es este babel vamos a poner aquí babel regenerator run time ¿sale? entonces en este caso buscamos eso de ahí agarramos la primera opción aquí la del regenerator esta que dice regenerator y pues aquí en este caso pues nos dice que podemos instalar esto de aquí ¿sale? entonces aquí vamos a podemos copiar esta de aquí ¿no? ¿qué es lo que va a hacer? pues va a transformar lo que es este nuestro proyecto nada más que aquí queremos la de run time entonces es esta de acá run time entonces vamos a copiar esta de aquí la copiamos y la pegamos acá entonces va a instalar esto de aquí babel plugin de transform run time ¿sale? entonces vamos a instalar ese módulo ¿para qué? pues para que vaya convirtiendo lo que es nuestro código ¿sale? entonces en este caso pues ya tenemos esa parte lo va a transformar y pues vamos a irnos a lo que es el babel lrs este de aquí y vamos a a traernos ese plugin entonces vamos a poner aquí plugins y entre los corchetes pues el el que acabamos de instalar ¿no? este de aquí entonces podemos copiar esto de aquí lo de arroba babel plugin hasta run time ¿no? esto de aquí les digo lo pueden copiar para que escriban bien ¿no? porque luego a veces no escribimos bien abrimos comillas y pegamos ahí entonces en este caso pues tenemos ese de ahí que es el módulo que acabamos de instalar podemos darle formato f1 formato document y para que lo acomode ¿no? guardamos aquí y en este caso pues vamos a ejecutar lo que es build este de aquí ¿no? el que acabamos de escribir aquí en package.json entonces vamos a cerrar los otros archivos ahorita y vamos a ejecutar a build ¿sale? entonces vamos a poner aquí un cls y vamos a poner npm room build ¿sale? ¿qué es lo que va a hacer? pues va a ejecutar esto de aquí y va a compilar todo lo que está en la carpeta llamada src todo lo de aquí y va a generar un nuevo directorio llamado proyecto y ahí va a pasar todo nuestro código pues a a javascript ¿no? entonces vamos a darle enter y si vemos del lado izquierdo pues genera lo que es nuestra carpeta de proyecto ya con los archivos que tenemos ¿no? aquí en src pero bien aquí vemos que nada más nos da todo lo que es de javascript pero pues no tiene lo que son las vistas que es todo lo de handlebars y lo del frontend ¿no? que son otro tipo de archivos entonces en este caso lo que vamos a hacer es copiar esas carpetas a nuestro a nuestro nuestra nueva carpeta que tenemos aquí y es lo que vamos a hacer ahorita en este caso como somos pues programadores ¿no? pues vamos a hacerlo de forma de código en forma de de línea de código ¿sale? y en este caso pues ¿por qué no se generan esas carpetas? ¿por qué va a haber pues nada más se encarga de compilar lo que son lo que es javascript ¿no? entonces aquí esto es lo que se ejecutó entonces bien pues para esto pues vamos a hacer a copiar esas carpetas y vamos a instalar un módulo más vamos a darle aquí en CLS limpiar pantalla y vamos a poner lo que es npm install nc ncp y onde ¿no? esto nos va a servir pues para copiar los archivos ¿sale? entonces vamos a darle enter para que se instale el módulo y después nos vamos a ir al package json aquí vamos a limpiar pantalla otra vez y bueno aquí ya que estamos en el package json pues vamos a a seleccionar esto de aquí bueno después de la carpeta vamos a poner un an y que con el nuevo módulo ncp ¿no? vamos a copiar lo que está en la carpeta de src la carpeta de views entonces vamos a poner la ruta src views y que genere un nuevo bueno que en la carpeta de proyecto cree lo que es la carpeta views entonces aquí le estoy diciendo que copie lo de esta ruta que es src de views lo copie a la carpeta de proyectos y me va a generar una nueva carpeta llamada views ¿sale? entonces vamos a hacer lo mismo con la otra carpeta y ncp vamos a poner src diagonal front end ¿no? se llama así front end me lo lleve a proyecto diagonal front ¿sale? entonces bien ahí ya tenemos eso de ahí con esa línea de código pues ya se nos van a copiar nuestras carpetas o igual ¿no? lo pueden hacer manualmente ¿no? de aquí copian le dan copiar y lo pegan en esta carpeta y ya listo si no se quieren poner a a programar esa línea ¿no? entonces en este caso vamos a compilar otra vez npm rompien y vamos a ver del lado izquierdo que se van a generar nuestras carpetas ¿sale? entonces en este caso pues ya ah no guardamos los cambios guardo cambios ¿sale? vuelvo a ejecutar y vemos que aquí del lado izquierdo ahora sí ya se generan nuestras carpetas ¿no? entonces aquí acuérdense cada vez que modifiquen un archivo guarden sus cambios control-S ¿sale? vamos a limpiar pantalla y en este caso pues ya aquí tenemos esto de aquí ahora pues ya vamos compilando vamos agregando más código pues para que se vaya desplegando más nuestro proyecto ¿sale? entonces ahí podemos ver ¿no? que ya funcione eso de ahí entonces podemos poner aquí notes que ejecute pues lo que está en esa carpeta a ver vamos a ponerle proyecto diagonal index punto javascript ¿no? que es esto de aquí esto entonces vamos a ver que hace vamos a darle ahí dice que ya se conectó y vamos a ver que pasa acá y ahí está nuestro proyecto sigue funcionando ¿sale? entonces aquí ya lo estamos ejecutando desde nuestra nueva carpeta generada ¿sale? ahora la carpeta de proyecto está aquí pues esto nada más es para pasar todo nuestro código a javascript ¿no? pero en sí pues si queremos no la podemos subir a a al repositorio entonces la podemos omitir aquí en el gitignore ¿vale? entonces vamos a darle control s ahí que se ignore y pues a lo mejor aquí podemos poner algunos comentarios ¿no? dentro de de esto entonces aquí con gato hacemos comentarios vamos a ponerle aquí dependen dependencias de notes a lo mejor aquí carpeta construida ¿no? igual si ustedes quieren subir esa carpeta a github lo pueden hacer y ya a la hora de subirla pues a 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 no sé pues ya decidirán cuál subir no de estas dos entonces en este caso pues la vamos a omitir aquí y pues también podemos omitir que no sé que suba el archivo de variables de entorno este de aquí ¿no? ¿para qué? para que no se vean y las variables de entorno entonces aquí vamos a ponerle variables de entorno ¿vale? .m, vamos a guardar y en este caso pues a ver, vamos a detener aquí nuestro servicio y igual pues si hacemos los comandos de git status pues como se modificó el proyecto pues ya hay archivos que fueron modificados entonces en este caso pues podemos crear un nuevo commit ¿no? una nueva versión entonces podemos ponerle aquí git status agregamos pues los archivos ahora si, primero git status, git add punto, para que los agregue todos y en este caso pues ya si hacemos el git status pues ya están en verde ¿no? y pues vamos a poner esto de aquí entonces vamos a crear nuestro nuevo commit ¿no? entonces vamos a poner git commit por aquí lo debemos tener git commit y vamos a ponerle no sé este nuevos módulos ¿no? o nueva carpeta creamos el commit como vemos los commits pues con git log ahí tenemos el último nueva carpeta y tenemos el anterior ¿no? de variables de entorno como nos salimos de aquí con q de quite y ya lo quitamos ¿no? entonces ahí ya tenemos el siguiente commit y pues ya podemos a lo mejor subirlo eso a a nuestro repositorio ¿no? entonces ya que agregamos vámonos a esta parte el remote ya no lo vamos a ocupar porque ya se generó nuestro repositorio ya nada más lo mandamos al master ¿no? aquí al git push entonces en este caso pues ejecutamos ese de ahí vamos a limpiar pantalla y si tenemos aquí nuestra cuenta de github abierta podemos actualizar y pues ya en este caso pues ya vemos que ya en algunas dice nueva carpeta ¿no? porque fueron los archivos que se modificó y pues ya ahí ahí se va subiendo nuestro archivo ¿no? entonces bien vamos a continuar con esto de aquí y vamos a ver ¿qué es lo que sigue? pues aquí tenemos en el package json vamos a hacer lo último vamos a tenemos lo que es el módulo de desarrollo que es este de aquí tenemos el módulo de compilación y pues en este caso vamos a irnos al fin de esta línea ponemos coma y vamos a crear lo que es el la línea de código pues para el módulo de producción ¿sale? porque en este caso pues es lo que ya se va a producir entonces vamos a poner aquí lo que es start ¿no? dos puntos dos puntos nos abre y ahí y vamos a poner lo que es node vamos a poner la carpeta llamada proyecto diagonal index punto javascript ¿sale? entonces en este caso pues guardamos los cambios y ya tenemos nuestro módulo de producción ahora pues podemos subir esto ya a nuestro repositorio pero pues antes de eso vamos a instalar un módulo más de Babel ¿sale? que el cual pues nos va a ejecutar lo que es este módulo de producción entonces vamos a aquí poner lo que es npm run y arroba Babel vamos a poner lo que es diagonal runtime entonces npm run y aquí vamos a aquí no vamos a ejecutar npm y de install arroba Babel diagonal runtime ¿sale? esto es para que se esté ejecutando el modo de producción ya que pues a lo mejor si nos vamos aquí a lo que es este BabelRC que fue el módulo que tenemos acá pues este de aquí sirve como un módulo de desarrollo nada más este de aquí entonces ya ahorita vamos a instalar este módulo para que ejecute nuestro código de producción entonces damos enter y pues ya tenemos ahí algunos cambios ¿no? y aquí instalamos eso ¿no? instalamos ese módulo en el package JSON pues tenemos lo que es el módulo de de producción ya pues vamos a a irnos otra vez aquí vamos a poner un aquí perdón aquí en la consola vamos a poner un CLS vamos a poner lo que es el git de status ¿no? ahí ya fueron modificados estos archivos vamos a poner un git add punto ya los configuramos esos archivos y pues ya en este caso podemos poner otra vez el git de status ya están configurados esos archivos y vamos a crear el commit ¿no? por aquí tenemos esa línea igual y vamos a ponerle no sé este módulos de producción ¿no? ahí está ahí el nombre del commit pues ya sabemos que es el nombre que ustedes le quieran dar para que identifiquen las versiones de su código y pues ya en este caso ya tenemos eso vamos a poner eso y pues vamos a poner lo del git origin master bueno aquí git push origin master ejecutamos y pues ya vamos a limpiar pantalla aquí podemos actualizar acá y vemos que pues se aplican los cambios ¿no? entonces bien ahora lo que vamos a hacer es irnos a lo que es ya el despliegue para guardar en MongoDB Atlas entonces como les digo ustedes pueden irse acá a MongoDB Atlas pueden buscarlo pueden entrar aquí y en este caso si ustedes no tienen una cuenta pues pueden crear una cuenta para que ahí creen sus bases de datos ¿no? en este caso pues se pueden loguear igual con Google ¿no? aquí le dan y ya se hacen una cuenta con su cuenta de Gmail en este caso ya tenemos una cuenta le damos aquí entrar aquí le doy con Google ¿no? que la tengo asociada ahí y pues ya vamos a entrar a esta parte entonces en este caso pues vamos a ustedes van a crear una cuenta gratuita ¿no? para que no les cueste ya sabemos que esto de aquí pues nos ofrecen un servidor ya compartido con alguien más pero pues ahí podemos hacer pruebas de esto entonces en este caso pues ya tenemos esto de aquí vamos a crear nuestro primer proyecto nos podemos ir aquí en esta parte de aquí y si tienen más proyectos pues les van a aparecer aquí en esta parte vamos a ponerle aquí en New Project ¿vale? y nos pide un nombre del proyecto entonces en este caso pues vamos a asignarle un nombre vamos a ponerle no sé este tienda Atlas ¿no? al nombre del proyecto ¿no? tienda Mongo Atlas así es el nombre del proyecto o sea le vamos a dar siguiente y en este caso nos dice que podemos agregar permisos a diferentes usuarios en este caso pues es como en MySQL o en los gestores de base de datos no podemos crear usuarios y asignarles permisos nada más a ciertos usuarios que es lo que pueden hacer y demás pero en este caso pues no vamos a meternos con eso ahorita más adelante a lo mejor ustedes pueden ya administrar su base de datos o su proyecto y ya pueden omitir que ciertas personas o que nada más tales personas puedan acceder a este entonces le vamos a dar crear proyecto y va a ir creando ese nuevo proyecto posteriormente ya que crea el proyecto vamos a crear lo que es una base de datos aquí vamos a seleccionar build a database ¿sale? y aquí nos da algunos precios ¿no? por ejemplo aquí si queremos algo de 10 gigabytes de 1 terabyte o demás vamos a seleccionar el gratuito ¿sale? que nos ofrece como dice pues 512 megas que van a ser para almacenar tenemos el disco duro y la RAM pues compartido en este caso ¿no? con alguien más en un servidor entonces en este caso pues ya seleccionamos el gratuito lo dejamos aquí con AWS nos da la recomendación de este servidor ¿no? uno de Virginia y aquí pues nos pone que le pongamos un nombre a esa base de datos vamos a ponerle no sé tienda tienda nube vamos a ponerle ¿no? entonces en este caso vamos a ponerle ese nombre le damos crear y va a empezar a crear nuestra bueno en este caso pues aquí igual nos da hay que verificar estos luego no me gustan porque le da según y seleccionas y a la mera hora pues todo se vamos a seleccionar esperemos que con esto vamos a seleccionar y no es esto bueno ahí ya dice ahí ya eh agregó esta parte ya creamos nuestra base de datos y aquí eh en este caso nos da la opción ya de crear un usuario con una contraseña las IPs y demás pero en este caso igual nos vamos a salir aquí en data services y pues tenemos aquí ya nuestra base de datos se llama tienda nube ajá entonces como les digo aquí ya la tenemos vemos que ya está nuestra base de datos le podemos dar conectar aquí connect y nos va a salir esta opción de aquí entonces eh dice que va a agregar conexiones a IPs a direcciones IP entonces aquí podemos agregar alguna o en este caso vamos a ponerle que todas no accedan entonces vamos a agregar la tercera opción la de all vamos a agregar las IPs eh sean todas las IPs y aquí en este caso nos pide lo que es un usuario y contraseña eh el usuario pues ahí apúntenlo bien no en este caso le voy a poner este past RB y mi contraseña pues vamos a ponerle ahí no sé una contraseña no y pues ya este usuario y esta contraseña acuérdense porque la vamos a ocupar en el siguiente paso vale entonces tengo mi usuario y tengo mi contraseña entonces aquí en este caso pues ya eh vamos a darle crear otra vez usuario y ya creamos esta parte ahora pues vamos a darle aquí en la conexión del método que vamos a querer y vemos que nos da varias opciones podemos conectarnos desde la terminal de MongoDB podemos conectarnos por medio de una aplicación podemos conectarnos desde MongoDB Compass desde usando Visual Studio Code o conectarnos desde SQL Atlas entonces en este caso como estamos tenemos nuestra aplicación que estamos creando o que ya creamos pues vamos a conectarnos desde aquí ahora pues ya en este caso pues nos da la opción del driver si ustedes están trabajando con otro lenguaje de programación pues pueden aquí elegir la opción de su driver nosotros estamos trabajando con Node y en este caso pues nos da las versiones voy a elegir a lo mejor la 4 para porque no sé que versión tenga pero pues ahí de 4 en adelante y pues ya aquí nos da lo que es el driver que vamos a ocupar entonces este si lo copiamos vamos a ponerle aquí un txt aquí lo voy a pegar y en este caso en este driver que tenemos aquí aquí donde dice password vamos a poner nuestra contraseña que agregamos ahorita entonces en este caso este driver de hecho aquí dicen reemplaza esto de aquí con tu contraseña del usuario entonces este driver que tenemos aquí pues es el que nos va a servir para conectarnos hasta hacia esta base de datos ¿sale? entonces bien vamos a hacer la prueba para ver si conecta aquí nuestro proyecto y nos vamos a ir a lo que es este las variables de entorno vamos a copiar una más aquí y la voy a poner aquí por el momento voy a comentar una de las dos ¿no? esta de aquí de hecho aquí ponemos un comentario ¿no? este variable de la ruta ¿no? a la base de datos entonces aquí donde tengo mi URI ¿no? voy a pegar mi driver que tengo acá entonces en este caso pues selecciono lo pego aquí y nada más voy a cambiar aquí la contraseña ¿no? la que puse guardo los cambios y en este caso pues ya tenemos esa parte de ahí entonces bien ahí lo que va a hacer es que se va a conectar a nuestra variable de entorno y pues se supone que nuestro proyecto se debería de conectar a esa base de datos a la que generamos acá en MongoDB Atlas entonces en este caso pues aquí está nuestra base de datos y vamos a hacer la prueba antes de eso pues ya sabemos que hay que ejecutar nuestro proyecto ¿no? npm run def vamos a ejecutarlo y vamos a irnos al navegador ¿sale? aquí en este caso nos dice que se conecta a una base de datos llamada test ¿no? entonces en este caso pues si vemos donde está nuestro archivo database pues aquí baja la variable de entorno pero vamos a irnos a nuestro navegador vamos a ver aquí local host dos puntos tres mil y en este caso pues ya se conectó a a otra base de datos vamos a ver si almacena ¿no? aquí vamos a ponerle aquí jerga bueno vamos a ponerle escoba vamos a darle agregar y en este caso ya almacena los datos vamos a ver en donde los almacenó entonces por ejemplo aquí si ya vengo acá vamos a actualizar aquí mi mongodo de beatlas y como ya pusimos el driver que nos ofreció aquí mongodo de beatlas pues ya aquí vemos que ya empieza a funcionar ¿no? entonces vamos a a dar aquí vamos a ver en las opciones de aquí ¿no? colecciones y aquí en este caso pues ya genera nuestra base de datos llamada productos bueno nuestra colección y vemos que nuestro dato ya está aquí el de escoba palma de oro 52 ¿no? entonces bien aquí ya nuestro proyecto ya se ha conectado a nuestra base de datos de mongodo de beatlas ya está el proyecto de manera local pero pues ya está conectando a nuestro servicio en la nube que nos ofrece mongodo de beatlas ¿no? podemos agregar a lo mejor otra otra cosa playera este color negra vamos a poner unos 250 vamos a agregar ahí está y ya nuestra aplicación ya está conectada a nuestra base de datos de la nube ¿no? entonces aquí bien ya vemos ahí ya que tenemos estos escoba aquí está la playera y ya está conectada a nuestra base de datos en la nube ¿no? entonces bien ya el proyecto también ya está listo ya está completo para que ustedes lo desplieguen en algún en algún servidor entonces como les digo pues ya nada más como ya está completo ¿no? vamos a guardar aquí los cambios y como ya está completo nuestro proyecto ya lo tienen subido a github ya en este caso ya está todo el módulo de producción ya completo y pues entonces ya lo pueden desplegar en algún servicio en la nube ¿no? como les digo pueden ser en Heroku Raywall eh Vercell Fly ahí o en algún servidor que ustedes quieran ¿no? entonces en este caso pues espero les sirve este video de mucho ¿no? para que ustedes vayan trabajando ahí ya esta parte como les comentaba ahí a a mis alumnos pues ya esta aplicación pues ya almacena los datos en la nube ya nada más sería cuestión de que ustedes lo suban a estas a estos que les mencionen ¿no? entonces bien ya está el proyecto en módulo de producción ya lo pueden ya está compilado ya lo pueden subir ¿no? entonces espero les sirve el video ahí pues iremos subiendo más contenido pues de algunas otras cuestiones eh pues ahí si les gustó el video denle like y compartan el video con sus conocidos pues esto igual les sirve a muchas personas ya que he visto que pues hasta nos han escrito ya de otros países y pues ahí trato de darles pues ahí seguimiento ¿no? a las personas a veces no me queda el tiempo pero pues poco a poco los voy atendiendo entonces pues cuídense mucho les mando muchos saludos ahí a todos mis alumnos a todas las personas que ven el contenido compartan el video denle like ahí activen la campanita pues también para que les lleguen las notificaciones y pues ahí nos estamos viendo en los siguientes videos sale cuídense mucho que estén muy bien y hasta la próxima chao que estén bien saludos chau chau